... Buenas tardes, estamos en el campus de Taronchers donde queremos entrevistar a personas que están aquí en la universidad para ver qué actividades realizan en verano. La universidad en verano, al acabar sus actividades normales, no queda del todo vacía, ya que se da paso a cursos de verano, como los que veremos de audiovisuales para parados que la mantienen en actividad. Pues ahora mismo estaría tranquilamente o en casa descansando o estaría en la playa ahí tirado en la arena. Estoy haciendo un curso del CERVEF, de técnico de audiovisuales. ¿Y qué te parece el curso en este verano? Pues bastante interesante, por lo menos mientras no hay trabajo, pues hacemos algo. Estoy estudiando director de sonido y me siento muy conforme en esto y para adelante estoy en eso. ¿Hay alguna razón para que esté estudiando en verano en vez de estudiar en la época normal, que es la de invierno? Sí, hay una razón que no puedo estudiar en invierno porque los trabajos están más mejores. Pues estoy haciendo un curso de audiovisuales y hemos salido para hacer unas cuantas tomas, que las de ayer parece que no estaban demasiado bien, así que nada, a ver si hoy las hacemos un poquito mejor. La verdad que está muy bien aprovechar el verano para sacar un poco de partido al tiempo libre, ¿no? El tiempo libre a veces lo tenemos nosotros en verano para ir a la playa y todo esto. Y yo creo que como no hay nadie en la universidad, se aprovecha más el aprender. Y hasta aquí el pequeño reportaje que le hemos ofrecido. ¿Se animan ustedes a pasar este verano por la universidad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!